En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo que nos invita a llevar la cruz de otros Esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Mateo Jesús tomó la palabra y dijo Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados y yo los aliviaré Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí Porque soy paciente y humilde de corazón Y así encontrarán alivio Porque mi yugo es suave y mi carga liviana No sólo porque es fin de año Sino que vivimos cargados de agobio, de cansancio Necesitamos ser consolados La página del Evangelio que hoy día nos regala la liturgia Es un inmenso don que nos viene a acompañar Nos acercamos a Jesús Especialmente en medio de nuestros cansancios y aflicciones De tantas cosas que generan agobio, desilusión Y me temo que a veces hasta desesperanza Necesitamos que nos apapachen Necesitamos que nos acojan de manera incondicional Que nos abran los brazos Y sin reprocharnos, sin preguntas Simplemente nos sostengan Necesitamos oídos abiertos Que sin hacernos preguntas Ni darnos sabios consejos Como si fuera el terapeuta o el psiquiatra Simplemente nos escuchen Necesitamos de una sociedad Que sin juzgar a otros Simplemente acoja Sin discriminación alguna Ni sectarismo religioso, ideológico O de cualquier orden Nos acercamos a Jesús Que es la fuente de todo consuelo Porque buscamos alivio Y los que aprendemos A descansar en Cristo Curiosamente somos invitados A aprender del Maestro También a ser generosos Para cargar con su yugo Pero su yugo no es la cruz Al menos la clásica Como la que preside hoy Como imagen, nuestra reflexión Es la cruz de otros Que tal vez no es de madera Es la cruz de los que están sin trabajo Es la cruz de los privados de libertad Es la cruz de las personas incomprendidas Es la cruz de tantas personas descartadas Con pensiones indignas De adultos mayores que son poco visitados En casos de reposo Donde los fueron a dejar Quizás para no visitarlos más Que de la mano Del Dios que viene Pronto en Navidad Sepamos descubrir Cuáles son los nuevos crucificados Para con los cuales Jesús nos dice En primera persona Cargan con mi yugo Ni siquiera nos dice Cargan con el yugo de ellos Es que Jesús cree en verdad Que esos yugos del prójimo Son sus yugos Estás dispuesto A cargar con ese yugo Ahora que Cristo te alivia Y te invita a ser generoso Que María Te ayude a crecer En esa disponibilidad Creo, Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo sacramento Del altar Te amo por sobre Todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro De mi alma Más No pudiéndolo hacer Ahora sacramentalmente Ven espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abráceme uno Del todo a ti Señor No permitas Que me separe de ti Que le bendiga A cada uno de ustedes Los más cansados Y agobiados El Dios que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Que le bendiga Que le bendiga